Hola, a continuación le presentaremos un video con fines académicos donde elaboraremos una crema con aceite de germen de arroz. Y como aroma vamos a utilizar aceite esencial de jazmín. A continuación vamos a presentarles los siguientes ingredientes que vamos a utilizar. Gracias. Para empezar vamos a realizar una inclusión con los pétalos de rosa. La infusión se realizará por un tiempo de 15 minutos. Pasados los 15 minutos apagamos el juego y lo dejamos reposar. En un recipiente vamos a adicionar 60 ml del aceite de germen de arroz. Vamos a agregar. 60 ml del aceite de almendras. 30 ml del aceite de almendras. 20 ml del aceite de almendras. 20 ml del aceite de almendras. y 50 gramos de alcohol cetílico y 50 gramos de este arico y lo llevamos a calentamiento y lo vamos a agitar constantemente hasta que deforme una consistencia con la menor espuma posible vamos a filtrar el extracto para obtener así el agua de rosas del agua de rosas utilizaremos 50 mililitros los 50 mililitros lo agregamos en un recipiente y le adicionamos 25 gramos de boras lo calentamos y agitamos la agitación la realizaremos durante el siguiente 5 minutos pasados los 5 minutos la mezcla resultante la adicionaremos en la mezcla inicia y agitaremos durante 10 minutos y luego dejaremos enfriados podemos observar que la mezcla va teniendo consistencia debemos evitar que se forme la menor espuma posible y grumos a la mezcla obtenida se le van a añadir 200 mililitros de agua de rosas con fuego y agitamos y agitamos secundaria secundaria y agitamos y agitamos para que la crema tenga una mejor consistencia. Como aroma, que en este caso es el aceite esencial de jazmín, agregaremos 20 gotas. Para obtener una mezcla homogénea. Con aroma a jazmín. De la crema se obtuvo 495 gramos. Ahora procedemos a envasarlo. De la crema. Así queda nuestro producto final. Nuestra crema corporal con aceite de germen de arroz. Y utilizando como aroma el aceite esencial de jazmín. Cabe resaltar que el arroz tiene propiedades muy beneficiosas para el cuerpo humano. Por lo tanto es indispensable seguir utilizándolo en nuestros productos cosmetológicos. Gracias.